Cada destino es desafío. Aviéntate a descubrir el fin de hoy con nuestros viajeros. ¿Por dónde andan ahora, Trippers? ¿Qué onda, Trippers? Pues el día de hoy estamos en el recién nombrado Pueblo Mágico del Estado de Guanajuato, que es... Comanfort, tierra de los molcajetes, guámaras y por supuesto la tortilla ceremonial. Perfecto, y el día de hoy vamos a ver la cuarta edición del Festival Nacional de Danzas Indígenas. Así que yo soy Jason, yo soy Betty y vamos a este... ¡Trip! ¡Suscríbete al canal! Sí, pues estamos viendo aquí la experiencia en el segundo desfile de danzas indígenas dentro del cuarto festival nacional de danzas indígenas. Y 800 personas que vienen a participar dentro de este desfile. Sí, entre ellos vienen de estados desde Coahuila, desde Durango, desde Puebla, Querétaro, Guanajuato, por lo decir. Por supuesto, la bellísima ciudad de León, Conocor, Cortazar, Juventino, Rosas. Vaya, es una gran lista de personas que vienen a formar parte de esta gran edición. Así que nosotros los dejamos con imágenes de este bonito festivo. Y ya está muy bonita, miren, todas las danzas y todos los colores están bonitos. ¡Oh, saludamos a todos los participantes! Aquí estamos cada año, los esperamos aquí en Coahuila, Guanajuato. Mira, la representación principal de la danza viene de los orígenes de las etnias que se sentaron hace mucho tiempo aquí. Las etnias chichimecas. En una de ellas, la que distinguía más por su ferocidad, la etnia chichimeca de los guamares es lo que representamos. Hola, miren, estamos aquí con Leo, es participante de este gran desfile. Entonces, echarnos un rico de apache. ¡Miren, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Aquí pueden llegar y pueden disfrutar, ver en la parroquia, cuatro retablos dorados. Tenemos un museo dedicado al doctor José María Luis Mora. Subiendo al cerro, es un mirador y hacia la derecha pueden contemplar lo que era antes la frontera norte de Mesoamérica. Hasta aquí llegaba. Las festividades, nuestra Feria de los Remedios, el Molcajete, es una pieza ícono del municipio. Ahorita nosotros tenemos cerca de 200 artesanos de Molcajete. Sus minas están precisamente en la parte de atrás del Cerro de los Remedios. La tortilla ceremonial es una tradición también igual ancestral de los Sotomís. Cuadro de Mesquite con un dibujo pirograbado. Le ponen un tinte que lo hacen a base de una planta que se llama miucle. Echan la tortilla. Cuando la tortilla está medio cocida, la retiran, la sellan en la madera y la terminan de cocer. Entonces ya se la ofrecen a los comensales o a la familia precisamente a manera de agradecimiento por la que la tierra les da. ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué onda Trippes? Pues la verdad nos la pasamos increíble en la fuerte edición de este Festival Nacional de Danzas Indígenas. ¿Qué más pueden encontrar? Pues me van a poder encontrar diferentes artesanías, riquísimas nieves, iglesias, plazuelas y por supuesto los molcajetes que son súper tradicionales aquí como forno. Sí, también la tortilla ceremonial. Así que pues nosotros nos despedimos y nos vemos en otro. Pues me quedé con ganas de más, pero seguro habrá más aventuras en la próxima cápsula. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Trippemx! Viaja, comparte, vive.